Grupo La Aventura de las Letras Negras Está de Murder Music con mi compa Lumar Pérez, Oro Negro Lumar Pérez, Oro Negro A ti de pilas En un cuarto de hotel montamos la cocina Y me monté los guantes y la mascarilla La fila imprendida La casuela chiava le dimos carrilla Coca-Cola y la tosa y el chicle crecía Todo de vitamina Y me ajusté los Jordans y fajé mi escuadra Botello a la basura, el corazón y el alma Le pegué a la santita, cúbreme la espalda Cae huevos y de frente yo voy a brifarla Ven, que caiga quien caiga Mochila al hombro sobre la jungla de asfalto El oro negro como pan y va rolando Lo verde llegando La zona parecía como una bomba de tiempo Donde no existe ley, ni paz, ni sentimiento Huele hablando suelto Billete, sangre, balas, cicatrices por mi cuerpo Los ángeles, ausencio, bañado en veneno Todo un infierno Llevo tatuada aquella noche al pensamiento Aquel cañón de escuadra sobre mi cerebro Cayó la envidia, quería sacarme del juego Gracias a la santita que escuchó mi rezo Abrazo al pavimento